Una vez ya configurada o ya hecha estas diferentes configuraciones, ya sí nos vamos directamente a lo que es la gestión de nómina. ¿Dónde empieza la gestión de nómina? Desde los empleados, ¿no? Entonces, Odoo tiene un módulo que se llama reclutamiento. Según la instancia se puede llamar reclutamiento y en otro se llama proceso de selección, pero digamos que funciona igual, es el mismo módulo. Acá podemos gestionar o hacer la gestión de la contratación del empleado. Según el puesto de trabajo que estemos buscando, podemos ingresar acá, podemos crear la postulación del empleado. Por ejemplo, Carlos Ramírez. Llenamos los diferentes datos que tenemos acá para hacer, digamos, un mayor control. Y aquí en la tabla de puesto de trabajo podemos verificar en qué posición se encuentra el empleado. Según vaya avanzando, podemos irle agregando primera entrevista, segunda entrevista, propuesta de contrato. Si firmó el contrato, si ya tiene un contrato firmado, lo pasamos a contrato firmado. Y también es cierto que podemos seguir agregando estado y adaptarlo al cliente que requiera. Por ejemplo, si, ah, mira, yo necesito otro estado aparte del contrato firmado por el empleado, otro que diga contrato firmado por la empresa. Entonces, podemos incluir esos estados acá. Una vez que el empleado ya haya firmado el contrato, que lo tengamos finalizado, le podemos dar directamente a crear empleado. Y Oduno va a crear el empleado, nos va a crear la ficha del empleado en el módulo de empleado para que nosotros sencillamente tengamos que completarlo. O sea, ya va a crear al empleado directamente ya. ¿Dónde vemos los empleados? Acá en el módulo de empleado. Aquí vamos a encontrar, la primera vista que tenemos es los diferentes empleados que estén creados en Odoo. Ahorita cuando le dije crear empleado, Oduno va a crear una ficha, solo que obviamente no nos va a crear con toda la información, porque las otras informaciones adicionales no las conocemos en el proceso de selección. Pero digamos, no va a incluir, no va a colocar el nombre con su ficha para nosotros sencillamente ingresar al empleado. Lo edito y le coloco los datos, los datos que necesito. Para crear el empleado, le doy aquí a crear, le indico el nombre, le coloco puesto de trabajo, porque el puesto de trabajo lo va a dejar ahorita de donde le vamos a indicar. En etiquetas sirve para, la podemos utilizar para filtros del empleado. O sea, podemos categorizar al empleado y lo podemos distinguir por etiquetas. Es decir, yo puedo tener una etiqueta que se llame administrativos y obreros, por ejemplo. Entonces, aquí le coloco esas diferentes etiquetas. Ahorita me parece general porque es la nativa, pero al yo colocar el nombre, sencillamente lo voy a crear. Coloco el teléfono celular laboral, teléfono laboral. La diferencia es local y obviamente fijo y celular. Correo electrónico laboral. Aquí, importante. Esta información, si bien es cierto, ustedes pueden colocar acá el teléfono personal de empleado, si gustan. También es cierto que estos campos que están aquí hacen referencia a los datos del empleado, los datos laborales del empleado. Es decir, teléfono del empleado del trabajo y correo del trabajo, no la información personal. Esa se carga aparte. Entonces, ahorita voy a colocar aquí, no sé, cualquiera. El correo. ¿A qué compañía va a pertenecer este empleado? ¿A qué departamento? Automáticamente, al seleccionar este departamento porque no tiene gerente. Si tuviera gerente, Odoo automáticamente nos va a jalar el gerente del departamento. Le acabo de agregar al gerente del departamento. ¿Y qué hizo Odoo? Nos completó los datos. Ah, mira, va a estar este gerente, pero no va a ser su instructor. No importa, yo se lo puedo cambiar. Puedo decirle, ah, mira, este es el gerente, pero el instructor va a ser el Miguel, por ejemplo. Entonces, aquí puedo colocar esa información. Dirección de la compañía, dirección laboral es donde va a estar empleado laborando. Si bien es cierto, normalmente o regularmente es la empresa, también es cierto que yo puedo desplazar personal. Entonces, o puedo tener diferentes establecimientos. Entonces, una manera de distinguir en dónde va a estar cada empleado es indicando acá en qué establecimiento o en qué empresa se encuentra ese empleado desplazado. Aquí, ubicación de trabajo, por si quieren agregarle algo adicional. Aprobadores es para indicarle a Odoo o de forma, digamos, indicar quién va a ser la persona que va a estar autorizada de aprobar las ausencias de este empleado. Indicamos cuál va a ser la persona que va a estar o que va a ser encargada para gestionar las ausencias. No es que, ojo, acá es importante, no es que al yo colocar a Miguel, Miguel es el único usuario que puede aprobar las ausencias. No, sencillamente esta información la colocamos, es una información para que la persona que esté gestionando recursos humanos sepa a quién dirigirse en la empresa cuando tenga alguna consulta sobre ausencias, por ejemplo, de este empleado. Entonces, ah, mira, normalmente es el instructor, entonces aquí coloco su instructor, entonces ya yo sé que tengo que ir al instructor y hacerle las diferentes preguntas si tengo preguntas acerca de algún, algo sobre este, sobre este empleado. Aquí en horas laborales se encuentran las jornadas laborales. En una empresa podemos tener una jornada laboral, podemos tener diferentes jornadas laborales. Estas que están aquí son creadas por Odoo, pero nosotros podemos también crear nuestras propias jornadas. Colocamos el nombre, le damos a crear y editar. Colocamos a qué compañía va a pertenecer esta jornada, cuántas va a ser la cantidad de horas por día que va a trabajar este empleado. Y aquí abajo colocamos los diferentes, la diferente, la jornada que va a utilizar este empleado. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, por ejemplo, es que va a trabajar y los sábados y domingos van a ser de descanso. Como yo, como Odoo sabe, esta información la precarga, disculpen, la precarga Odoo. Sin embargo, yo puedo aquí cambiar la jornada, o sea, va a depender de la empresa. Lo que sí es importante es separar el turno de día y el turno de noche. No es que se traten de dos turnos laborales, sino que la idea es separar la hora, o hay que separar la hora de descanso de este empleado. La hora de almuerzo, el tiempo de descanso que va a tener este empleado, hay que separarlo entre los dos turnos para que Odoo no lo tome en cuenta, o no sume esa hora como hora de trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué le estamos diciendo? Que el empleado va a trabajar de 8 de la mañana a las 12, luego a las 12 sale a almorzar e ingresaría a la 1 hasta las 5 de la tarde. Y sábado y domingo, por ejemplo, yo le puedo colocar, eso van a ser días de descanso, entonces le coloco descanso. Días de descanso. Ya le estoy diciendo a Odoo que este empleado va a trabajar de lunes a viernes de 8 a 5 y los sábados y domingos es día de descanso. Como también puede presentarse el hecho de que, ah, mira, no, los días de los sábados en la mañana es laboral y en la tarde descanso, entonces aquí sencillamente le coloco asistencia. Acá en Global Time puedo configurar previamente los que van a ser los feriados en el año. Entonces, sencillamente agrego el feriado, coloco la fecha junto con su hora y aquí en tipo de entrada sí la distingo como permisos globales. Así voy a distinguir los feriados de los empleados. Si bien es cierto esta información, digamos, la podemos conocer al inicio del año porque ya sabemos cuáles son los feriados. Se puede configurar, de hecho es recomendable que se configure de una vez al inicio de la implementación de Odoo o al inicio del año. Si ya tienes Odoo corriendo, entonces ya al inicio del año sencillamente coloco los nuevos feriados para no estar configurándolo mes a mes. O también lo pueden ir agregando según vaya pasando el tiempo, no hay problema. Lo importante es que lo vayan agregando acá para que Odoo distinga cuándo un empleado, qué días va a colocarle como feriado a ese empleado. Entonces, esos días que ya yo le coloco acá, ya Odoo en su entrada de trabajo le va a colocar como que es un día, es un feriado para este empleado. Importante. Esta jornada que acabo de crear no la tengo que crear para todos los empleados. O sea, la estoy creando acá porque no estaba creada. Pero una vez que ya está creada me va a aparecer en la lista. Es decir, que cada vez que yo creé empleados, ya me va a aparecer esta jornada. Si va a trabajar con la misma jornada, sencillamente selecciono su jornada, la jornada y listo. No tengo que volver a crear jornada por empleado. Aquí en información privada colocamos la información del empleado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!